Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo A mí me cabe el orgullo, que donde yo rayo quien raya Aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo El pájaro carpintero, para trabajar se agacha De que encuentro un agujero, hasta el pico le retacha También yo soy carpintero, cuando estoy con mi muchacha Ay, cómo me duele el anca, ay, cómo me aprieta el cincho Que más que brinco esa tranca, pa' ver si del golpe me hincho Que habiendo tanta potranca, solo con la mía relincho Soy un gavilán del monte, con las alas coloradas A mí no me asusta el sueño, ni me hacen las desveladas Platicando con mi chata, y aunque muera puñalada Ay, cómo me duele el anca, ay, cómo me aprieta el cincho Que más que brinco esa tranca, pa' ver si del golpe me hincho Que habiendo tanta potranca, solo con la mía relincho Ay, cómo me Uy, erwarte siempre, que debe tomarme algo No me duele el anga Ay, como me aprieta el cincho Que vas que brinco esa tranca Pa' ver si de golpe me hincho Que habiendo tanta potranca Solo cola me arrelincho Que vas que brinco esa tranca Pa' ver si de golpe me hincho Que habiendo tanta potranca Solo cola me arrelincho